Me enloquece cuando va en la camina de tu hogar Esa mujer me va a matar Si vengas, si vengas La alma de mi amor Si vengas, si vengas Con el su placer Ay, ¿por qué no me...? ¿Qué no sabés por qué lo pasa? Que Mickey Martin me vuelve loca Me vuelve loca, divino, divino ¿Qué pasa que el agua rás? Me lo mandó Ancelo Que te saque las manchas, por favor ¿Qué mancha, mi amor? Ya me bañé, ya me lavé ¿A todo, todo? Sí, por favor, decime Vos que sos profesor de arte Pero decime Sos mi amiga, así que no me mientas Sí, sí, amiga Decime ¿Cómo está? Lo que vale la intención, Lato ¡Ay, mi gorilón, llegaste! Dale ¿Qué es esa porquería? ¿Cómo que es eso? ¿Qué es esa porquería? Dale, mi amor, tenés que vestirte Vamos, que se nos hace tarde ¿Pero para qué? ¿Qué es de qué estás hablando? ¿Cómo para qué, mi vida? Dale, que a las diez ya vimos De Plaza Italia, tenemos que irnos ¿Place Italia? ¡Qué horror! ¿Vos sabés algo de esto, Marco? No, no, no le preguntes a él, discúlpame ¿Ya te olvidaste? ¿De qué? ¿Cómo de qué? Ay, ¿de qué me tengo que acordar? Por favor, ¿qué es esto, mi teo? Pero cuando son los dos así Vamos a perder la guerra, mi vida ¿De qué guerra me hablas? Por favor, que la guerra De la marcha del O.G. ¿Te cabe? ¿O.G.T.? ¿Qué decís? No O.G. Orgullos gays Hoy es la marcha Dale, dale, que hoy es la marcha Dale ¿Vos vas? ¿Qué tengo que ver? ¿Cómo que tienes que ver? Se trata de los derechos de todos Me parece que sería justo que vayas también Aunque Si el día de mañana hay una marcha De los restauradores de arte ¿Vos te gustaría? Nosotros vamos a estar ahí apoyándote Con nuestra banderita Dale, dale, Marcos, dale Ah, bueno, no es lo mismo la toya ¿Ah, cómo que no es lo mismo? O sea, no son tan importantes No, 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 no No quise decir la importancia Quiero decir que si yo voy Que no tengo nada de casete No conozco a nadie, además Discúlpame, ¿lo conocés a Marcos? Marcos, Julio Hola No lo consigues No escuchás, por favor ¿Qué te pasa? Yo lo voy a apoyar desde acá Eso te lo prometo Desde acá yo voy con todo Como vamos a la fuerte y la garra ¿Qué pasa? Gracias No, no, no Entonces vamos a hacer así Vos te quedás Y vos te cambiás Dale, vamos No, no, mira Te voy a contar una cosa No, no tomes a Marcos Me parece bárbaro la marcha Yo lo apoyo Pero yo tengo una reunión Con colegas, ¿sabes? Había quedado en eso ¿Pero cómo con colegas, mi amor? Bueno, están todos los colegas En la marcha Están todos tus amigos Ya lo sé Me parece brutal Lo que pasa es que son colegas académicos Son cirujanos Disculpame Disculpame Antes de ser académico Hay un ser humano ¿Eh? Me equivoco lo que digo No, no me equivoco No, no te equivocás Pero que una cosa no desaloje a la otra Eso Yo te la tengo Anda, anda Hola Hola, Gachi, sí No, no, estoy bien, estoy bien Ya estoy lista Sí, yo voy Vos me entendés Yo voy Tiene que ver Es una porquería Yo en serio Yo lo respeto Los quiero mucho Pero soy un médico respetado ¿Viste? Está mi paciente Yo no puedo ir ahí No puedo estar con una pancarta Como si es un zapatista gay No tiene nada que ver Yo le digo ¿Vas o no vas? La to ya ¡Vas! ¡No voy! ¡No voy! ¡No me grites! ¡No, no, no! ¡No me grites! ¡No, no! Julio, se te va ¿Ves? Se te va No te tenés que poner mal Vamos, ya está Ya pasó No te va a pegar ¿Cómo? Si nunca te pega No, mira cómo te está diciendo Sorry Ya está ¿Vas a ir? Perdóname No voy a ir No voy Tengo un compromiso En serio Son clientes Muy importantes No soy un prelegado No soy un prelegado De tu condición No, soy un médico No puedo Entendés Sí, soy un prelegado Dice un juradero ¡Chacás! 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 ¿Qué pasa? No, estábamos preparándonos para irnos a la marcha del Orgullo Gay Ay, pero qué bueno Entonces que ya se iban No, no, se va la ala Todo ya Julito, no, porque tiene una reunión académica Y por eso no ¿Y vos? No, yo tengo que hacer un trabajito ¿Me querés acompañar acá? ¿Cómo me querés acompañar? ¿Cómo vos te pensás quedar acá? ¿No vas a ir a luchar por tus derechos? Que tengo un compromiso con un cliente Y por eso no Sí, bueno, tu compromiso con el cliente Pero el compromiso con tus amigos gays Yo sí tengo compromiso Yo te acompaño Yo también voy ¿Viste, señor renegado? ¡No soy renegado! ¡No soy renegado! ¡No grites! ¡Yo lo soy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Vamos! 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 ¡Pasa a la marcha! La consigna es ¡Ay! ¡Hey! ¡Ay! ¡Con el orgullo gay! ¡Hey! 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 ¡Con el orgullo gay! ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh, qué sí! ¡Hey! ¡Hey, brachitas! ¡Esto ha sido todo un éxito! ¡Marco! ¡Ay! ¡Ah, Mari! ¿Cómo estás? ¡Ay! 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 ¡Aló! ¡Ah, Mari! ¿Cómo estás? ¡Sí! Lo acabo de ver! ¡Si! Sí! 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 ¡Mirá, tendes que hablar con tu esposo o tu ex! ¡Qué sé yo! Bueno, él sabe lo que hace. ¿O no? ¡Ay! Ay, chicas. ¡Se estoy muerta! Así que me voy a ir a acostar un ratito en la cama. Pero, ¿no te vas a tomar un cafecito con nosotros? Esperás. Esperá. Porque, Gorilón Gorilón, seguro que con culpa, nos preparó algo muy, pero muy rica. Andá, andá, no, no, píjate, espérate por si, por si. Ay, no sé, me lo hacés decir. Ay, sí, cosita. Qué divertido que estuvo. ¿Qué pasa? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Me devuelve el aguarraste? Ah, que la pida adentro. Ah, no tiene boca. Con todo lo que estuvieron gritando, lo vi por la tele. Sí, permiso. Marco, ¿me puedes explicar qué pasa? No, es que tenía razón vos, que mejor que vayas a dormir en la siestita que me agarró un bajón a mí que no sé. Bueno, pero ven y vamos a dormir juntitas. Sí, sí. Sí, sí, sí. En la guarra, si puede ser. Ah, en la... Bueno, sí, voy, voy, un ratitito y ya estoy callada. Titi, 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 campanita hermosa. Sí, sí, sí. Y Marcos, ¿no empezás a entrar? Sí, ya se iba a entrar. ¿La que hacernos en la guarra ya? Eh, no, 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 ya me la alcanza. Gracias, eh. No, gracias a usted, no, se la pido porque en realidad lo que tengo que hacer es que... Es que sí, es lo que... Digo, eh, se ve que están apurados. Es todo medio raro acá. ¿Le parece? Eh, ellos sabrán. Te olvidás que... ...por televisión saliendo en una manifestación de orgullo gay. Es un desastre, un asco, con todos esos gays ahí gritando. Por favor, ahí que me siente aludido, pero hablás muy fuerte, gordita. ¿Me escuchaste? Vos me escuchás. Todos me escuchan. El señor no me escucha. Bueno, para, Marcos. Nunca me escuchás, Marcos. Bueno, para un poco. Perdón, Julio, anda, anda tranquilo. Anda, anda, está todo. Estamos adentro. Sí, sí, sí. Perdóname, Julio, no te quise ofender, de verdad. Lo que pasa es que de golpe te metiste vuelta en el aire. Es un tipo que no conozco. Anda, por favor, te pido. Anda, quién es, quién será. ¿Quién es? ¡Yo! ¿Vos decís que tenemos que hablar? Sí, por supuesto que tenemos que hablar. Bueno, vamos a hablar, llego de mierda. Vamos, vamos. ¡Ah, no! ¡La cosa! No, yo me voy. No, yo me voy. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo? Perdóname, perdóname, quiero hablar con vos. Quiero hablar con vos. Vení, vení con vos. Vení, por favor. Vení. Va, 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 va. ¿Por qué? Yo no puedo creer que vos estés cómodo en este lugar, Marcos. Es una porquería este lugar. Mirá lo que es esto. ¿Qué pasa con esta luz? Mirá lo que es esto. Bueno, tienen botones en la cama. ¿Qué sé yo? Aprietan todo. ¿Qué querés? Y me siento cómodo porque son mis amigos. Se acabó. Y fui a esta manifestación porque, bueno, ellos tienen que... Sus derechos... Tienen todo el derecho del mundo de ser lo que son. Y yo lo banco y se acabó. ¿Y vos no le podés decir que vos no sos, Marcos? ¿Y bueno? ¿No le podés explicar que a vos no te gusta todo esto? ¿No podés pensar en Marquitos un poquito? ¿En tu hijo? ¿Qué le tiene que decir a sus amigos? ¿Qué le dice? Que mi padre parece lo que no es, pero sale en la televisión, en la manifestación, no se entiende nada. Bueno, bueno, yo ahora mismo lo voy a llamar, está bien. ¿Y mi hermano? ¿Qué tiene que ver esto, hermano, Néstor? ¿Cómo que tiene que verlo? Lo llamó todo el mundo de la quiaca a Tierra del Fuego, todo el mundo para decir que tiene un cuñado trolo. ¿Y no te acordás que él quiere ser jefe de la barra brava de Boca? ¡Me cagaste la carrera, Marcos! ¿Y yo? ¿Y vos qué? ¿No pensaste en mí? Marcos, yo necesito una prueba. Ya mismo necesito una prueba. ¿Qué prueba necesitaste? Quiero saber si sos o no sos. No, 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 no. ¿Cómo que no? No, no, yo ahora no puedo. ¿Cómo que no podés? Si antes siempre podías. ¿Qué pasa? Bueno, antes, está bien, antes podía porque quería. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué? Es una situación que estoy viviendo muy especial y además, ¿qué me venís a hablar, Mari? ¿Y vos que me echaste las patadas? ¿No me diste ninguna oportunidad? Milo. No quiero, no quiero. Quiero una prueba. Yo no quiero. Yo sí quiero. No me pones a insistir. Quiero saber si sos o no sos. Yo no quiero. Te vas acá. Yo quiero saber si sos o no sos. Yo no quiero saber nada. Quiero escuchar. Másate el canto más que lo tengas vos. Vos a mí. A mí me salto, me voy a matar. Y se acabó. Se acabó. Quiero estar tranquilo. Quiero saber si sos hombre toda la vida. Por supuesto que soy yo. ¿Pero y esto qué es? ¿Y vos qué sos? ¿Os hombre o mujer? Ay, señora. Por Dios. ¿Se dan cuenta que soy mujer como usted? Por favor, pregunto por qué en esta casa nada es lo que parece. ¿Qué vas acá? ¿Qué vas? Ay, ay, ay. La tolla a la pieza. Corre, corre, corre. ¡Abra, dale! Basta, por Dios. Ay, pobre, estás re mal. Muy mal, muy mal. Ay, ¿qué puedo hacer para consular? No sé. A vos te gustaba esta remera, ¿no? ¿Querés que te la regales? Dale, dale, dale. Por favor. Ay, ya, mía. Gracias. Te martiriza, ¿no? Me tortura, me tortura. Ay, sí, pobre. Bueno, vení, vení que te voy a hacer mimito. ¿Qué es mi amor? Me estás esperando, che. ¿Vos qué dijiste que nos íbamos a juntar juntitos? Perdóname, pero vos no tenés la culpa de nada de lo que está pasando. Vos sí tenés la culpa. ¿Qué es que tengo la culpa yo? De que cada día te quiera más y más y más. Si fueras amable, no sé, serías como mi príncipe azul. No sé. Lo que te haría vos, mirá. ¿Qué? No, Dios, que me siento tan bien estando acá con vos que... Ay, mirá, chiquita. No, no, no. Ojo, no es lo que parece. Esperá un segundito. Vení, vení, vení. No, por favor. No, por favor. No, no, por favor. No, me quiero un poco, por favor. Te pido, por favor. Sí, un segundito. ¿A lo que es tomar agua mineral allá de la galera? No, porque el médico dice que tiene mucho sodio. No, no, ¿qué te pasa? Sí, espera un segundito. Ya te doy. No tomes frío. Sí, no tomes frío, pero te cago. Ya, un segundito, mi amor. Uy, qué frío. Ya está, mi amor, un segundito acá tenés. Gracias. Tomá. ¿Me dejás pasar? No, no se puede porque estoy variándome. No, le dejá de pasar. No, pero para qué querés. ¿Para qué vas a hacer? No, no. ¿Para qué vas a hacer? No, le tengo... ¡No salgas! ¿Eh? ¿Qué? Nada, nada, digo que no. Hay mucha corriente, te puedo hacer mal. Una corriente que me recorre el cuerpo. No, 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 no. No, no, no. Estabas acalorado, ¿eh? ¿Por qué no me despertaste? Sí, no, no, bueno. Me hubieras despertado si estabas acalorado. Mirá cómo rimos. No, no. Mirá cómo rimos. Mejor vamos a la cama, por favor. No, que arriba. No, que arriba. No, que esto va a terminar mal, por Dios. No, que sí, es que. Para comprenderás que me voy a quedar toda la noche acá en la bañadera, ¿no? ¿Qué es eso ahí? No, no, no. ¿Qué es esto? ¡Mauricio! ¡No, no, no! ¡Mauricio! 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 ¡Mauricio, por favor! ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué me vas a explicar? ¡Mauricio, mirá! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Mi hermana! ¡Sangre de mi sangre! ¡La hija de mi padre! ¡Mirá dónde estaba haciendo qué y con quién estaba! ¡Mauricio, por favor! ¡Mauricio, mirá esto! ¡No! ¡Ay, Rafa! ¡No, no! ¿Qué, mi amor? ¿Qué te pasa, mi amor? No, no, no. ¿Qué pasó, Rafa? ¡Uy, nada! No, no. Tranquilo, tranquilo. Yo te voy a... ¿Qué pasa? ¿Le pasa algo? No sé. Ella no tiene nada que ver. Pero, no, mi amor, ¿quién te dice que yo tiene nada que ver, no? Tranquilízate, tuviste una pesadilla, comiste ajíes, ¿viste? Te dije que no comieras ajíes. Pero, ¿cómo gritaste? ¿Cómo gritaste así? ¿Qué pasó? No, sí, nos asaltaban en el estudio. ¡Oh! Sí, nos asaltaban. ¡Oh, no sé quién! ¿Eh? ¿Y quién? ¿Qué? ¿Por qué decías, ella no tiene nada que ver? ¿Vos decías todo el tiempo, ella no tiene nada que ver? ¿Por qué decías? ¿Qué dije yo? ¿Qué dije yo? Dijiste, ella no tiene nada que ver. ¿Quién es quien no tenía nada que ver? Magdalena. Ah, la secretaria. Sí, ya sé, Magdalena. Sí, que ella no tiene nada que ver, porque ella, o sea, yo lo voy a explicar bien. Dale. Necesito que lo entiendan por Dios. O sea, fue así, vinieron los ladrones con medias y de golpe, yo soy feo, feo, yo soy... Y las medias y una cosa que me hacían así, y la agarran a Magdalena y la meten en el baño. Me meten a mí atrás y ahí entraba vos y golpeaba, y golpeaba fuerte vos, pero ella no tiene nada que ver. Esto es lo que te quiero decir, es importante. ¿Por qué decías eso con el tiempo? ¿Por qué la señalaste el tiempo? Bueno, se termina, se termina la película. Qué susto. Yo no voy a dormir. Sí, casi. Hasta mañana. ¿Dónde vas? Pero ve, sos, ella te dice, viene acá, te pregunta cómo estás y vos no le decís mis gracias. Ay, sí, te llamo. ¡Brona, no, Rafa! ¿Qué te vas a meter en la cama de ella? Sí. ¿Sí qué? No, que quiero decir que sí, que tenés razón vos, que no le agradecí, a eso voy. Perméteme que mañana le vas a dar las gracias. ¿Cómo no se las voy a dar? Mirá. No, mi amor. Ay, gracias, igual me... ¿Apago? Sí, claro, apagá, apagá. ¿Qué es lo que le dice? Ven acá, ven acá. ¿Qué? Yo no le voy a ningún lado degenerado. Ay, para un lojetez. Quintézelo, para un poquito. A mí no me dice elo, ¿eh? ¿Usted cómo le dice a su mujer? ¿Cómo le llama, eh? ¿Qué importa, mi mujer? Bueno, a mí no se me acerque, no se me acerque. No, no me toque, no, que me quiere desarmar todo ahora. Total, la que ordena soy yo. Que a usted, a su mujer se la lleva a la Europa. ¿Y a mí dónde me lleva? ¿Algarache? No, no, pero... ¡Fuerte, mi amor! ¡Piro la puta, mamá! No, venga, venga, acá. No, no. Se quedan los dos, ¿eh? ¿Eh? Porque yo no... ¿Qué es esta locura? Escúchame una cosa, Bafa. Decímelo a la Jeta. ¿Vos tenés algo que ver con ella? Decímelo, decímelo. ¿Con quién? Me abro, ¿eh? ¿Con quién me estás hablando? Con Eloisa. ¿Vos me estás cargando de mi servicio doméstico? Júramelo, júramelo. ¿Pero de qué te dijo del Mauricio? Se acaba de decir que... Escúchame, ¿vos escuchaste lo que dijo? Sí. No, 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 es una locura. Yo no tengo nada que ver con ella ni con nadie. O sea, yo estoy muy bien. Escúchame una cosa, escúchame. ...de vivir acá y tener esta comunidad. Pero que ella... Ella me corte el rostro. No lo puedo soportar. No, esto es demencial. No lo puedo soportar, no me importa. ¿Qué pasa? Estoy enamorado. ¿Qué pasa, Mauricio? Está mal, porque no durmió bien. No durmió bien. Que también te despertaste como pato porque él gritaba en la pesadilla anoche, ¿no? ¿Pesadilla? ¿Qué pesadilla? La mía es una... ¿No se dice eso? No, y la plata del corralito está enloquecido quiere lucubrar una estrategia que es riesgosa. Lo estoy conteniendo, le estoy diciendo que no lo haga. Esto es lo que estoy... No, haces bien en conto. No, lo tengo que... Ahora hay que cuidarlos y mimarlos más que nunca. Más que nunca, más que nunca. Llévala, llévala. Sí, yo estoy amable. Te agradezco, porque si no vas a llegar a clase... Ay, Mauri, ¿te vas al estudio? No, me voy a Kenia, a un safari. ¿Vos sale también? Sí, me llamo a Mauri. Chao, me llamo. ¿Y vos, Rafa? No, yo te estoy preparando un juguito. Toma. No, no, no. Me voy a quedar a vivir acá, ¿no? Sí, sí, no, no hay problema, está todo bien. ¿Cómo gritaste anoche? ¿Qué pasó? ¿Cómo grité, no? ¿Qué pasó? Como un loco, un loco, un desafío. ¿La pesadilla? Sí, la... Mira. Sí, es que se lo voló. No, no. No, no, ahí está. Sí, no, acavesé la agua torcida. ¿Qué pasó? Contame, contame. Y me da un poco de vergüencita, pero... No, dale, contame, no seas conto, dale. ¿Qué pasó? Me pasó lo mismo que a vos, Sonny. No. Con vos, una locura. ¿Y? ¿Eh? ¿Qué tal? Divino. ¿Lindo? Sí, loco, ¿eh? ¿Qué pasó? No, fue hermoso, digamos, fue en el baño. ¿En el baño? Una locura, una... ¿Y cómo fue? Estabas así vos, dada vuelta, mirando el espejo. Sí, ¿así? Sí, sí. Estaba como concentrada, como peinándote. ¿Y? Y entre ellos... No, no, estás arriba, ya, 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 está. Vos no me ves. Y te agarró así, te agarró así, te agarró así, te agarró así. ¡Ay, no, es fuerte! Permiso, permiso. ¿Usted quiere que...? Nada, ¿qué quiero que...? ¿Qué le pasa? Usted entró y entró, ya está, se terminó. Bueno, ahí voy, déjame contar. Sí. Está bueno. Y no sé cómo quedé yo, ¿eh? Bueno, sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no siguió contando el cuento, mía? Yo soy ciega, sorda y mura, tómala yaquil. No me ilusione. Usted no es ni ciega, ni sorda, ni muda. Aparte, yo no sé a qué viene todo esto. Yo sí sé. ¿Qué es eso? ¿Usted no sabe, doctor? No sé nada, nada sé. ¿Qué sé? Mirá. ¿Qué tal le pasa? La madre, ¿qué me...? Rafa Magdalena, en el estudio, no sé. ¿Magdalena? ¿Hola? ¿Cómo le va Magdalena? ¿Cómo este qué? ¿Cómo que está engripada y no va a ir? No, no, me vuelva loco. No, 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 necesito que vaya. Yo tengo una... Tengo que verme con Barcalá ahora. Tiene que ir, por Dios. ¿Puedo ir yo? ¡Ay, qué buena idea! Me voy a cambiar. Dale, dale. ¿Magdalena? Está bien, Magdalena, está bien. Quédese en casita, ¿sabes? Sí, la recaída puede ser brava. Quédese ahí, descansa. No, mañana también. No, varios días se queda. Varios días. Le mando un beso grande, que se mejore, Magdalena. Se enfermó mi empleada y la reemplaza mi cuñada. Pero no ves que está lloviendo, bestia. ¡Alpa! ¡Alpa y Libertador! Lo más rápido posible. Lo más rápido posible, lo más rápido posible. Me pongo una piña yo y ¿quién me va? ¡Came! Pero me dejo el taxi después de gorro. ¿Me entendés lo que pasa? Yo no, pero voy ahí tranquilo. Porque por Libertador, hasta ahora... No, no, Libertador y Juanme, es justo ahí una manifestación. No, por otro lado. ¿Y cómo sabe usted que es una manifestación? Porque lo veía hace un ratito por televisión. Dios mío, hay gente que no tiene nada que hacer. Rompe hasta arriba de temprano. Yo creo que... ¡Came! Se están manifestando, ¿no? Yo no me meto con los manifestantes. Me digo los tipos estos que no tienen nada que hacer, que ven televisión temprano a la mañana. Yo no lo puedo creer. Mi mujer es como usted. Todo el día, tal, la mañana, la tarde. ¡Dale! ¡Mirá! ¡Dale, paspado! Todo el día está con la tele. Dios mío, yo no lo puedo creer. ¿Qué tiene, cable usted? Sí, tengo cable. No, yo también, cable. Qué lindo el cable. Mi mujer lo puso por los pibes, por los dibujos animados. A mí es algo que me... A mí no me gusta la tele, es una cosa que me emociona. Para mí terminó la televisión desde que terminó Rolando Riva Taxista y ya no... Escúchame, yo lo que quiero es llegar lo más rápido posible. ¡Viva el paspado! ¡Viva! 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 Estos tacheros manejan como el culo. ¿Qué hablábamos? Que no, no, si no... No, nada. Lo que no... Ah, por la televisión, ¿no? Lo más rápido. Sí, ya está, ya está, ya está, un campeón. Lo estamos tratando así. Escúchame, no puedo cerrar la ventanilla. Mira, entra agua por el lado. Uy, está falladito. Pero, cuíste. Mirá, vemos con todo. Y bueno, hermano, ¿qué querés decir? No puedo hacer todo. Ya está, te vas. Pero me cagás atrás, igual. Salí. No, que trae mala suerte, hermano. Escúchame. Te lo pido por Dios. Bajá, bajá, bajá. Ahí está, ahí está. No puedo, porque si no me voy a gastar. Pero apunate. Estamos hablando del cable, querido. Yo tengo... ¿Te gusta la de los canales eróticos? Eso me vuelve loco. Y yo no tengo el decodificador, ¿eh? A mí me gusta verlo así, así, con el audio nada más, que se escucha. Y no se ve nada. De golpe te aparece una teta de golpe así, pero no, no ves, no ves. Eso es lo que me gusta a mí. La vez pasada estaba concentrado mirándolo un buen rato, que mi germo dormía, roncaba. Y yo le entré a dar ahí con la sintonía fina. Me quedé mirándolo y aparecen dos tipos matándose como en la guerra. Uno de ellos tenía una cosa y yo, ¿de dónde salió? Está trucado todo eso. Dale, viejo, pará, pará un poco y apurate. ¿Qué te pusiste, loquito? ¿Te gusta este tema, eh? Ya, me va. ¿Me hacés acordar a mi cuñado, Víctor? Le gusta, está con la sintonía fina todo el día. ¿Qué? Se pone loco, él también como vos, que no le gusta. ¡Bueno! Bueno, ¿qué querés, cambié de tema? ¿No te gusta el tema de la tele? Cambiámoslo. ¿Qué te pasó? ¿Qué tenés acá, eh? ¿Qué tenés, Fonsi? Atacate, sí. Espera, terminála, lo que quiero. Pero ¿por qué no te operas? Lo más rápido posible. Sí, ya vamos a llegar. Operate, hermano, operate, te va a quedar la cara, festé, festé. ¿Por qué no te operamos? Ni en pedo, no pedo, no. Un amigo mío, Juancito, tenía una nariz, no sabe cómo. Y nosotros lo verdugueamos, le damos. ¿Qué hacés, Juan, con esa nariz? Con la leyenda de que los tipos que tienen la nariz larga, ¿viste? Que ajoa. Y él un día nos dio bolillos, pero madre mía, ¿cómo le quedó la cara? Parecía un perro caniche. Aquí está, torcido, hablado. Escúchame, ¿cuánto ves? Sí, no, no. Aborto, decime cuánto es. Y no te puedo decir, te la tengo que llamar, Juancito, dejame tu teléfono, después yo lo llamo en cuanto salió la operación. Pero ¿tú vos la querés, la espiñadita o la querés chingada? No, no, no la quiero nada. La quiero así, así como la tengo. Bien larga, ¿sabés? Pero lo que quiero es bajarme. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Ahí está, ven, ven. Pará, 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 segundo. Pará, naricón, pará. Qué generoso, señor. ¿Qué me dejó? Me dejó hasta el paraguas, narizón. Qué bebé en usted, que estaba linda la charla. ¿Qué la haces, qué la haces? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Le gusta don Arturo? Sí, estás hermosa, pero estás un poquito provocativa, me parece. ¿Sí? Sí. Bueno, en realidad, esa es la idea. ¿Ah, qué le gusta provocar? Bueno, no a todo el mundo. En realidad, a alguien en especial. Lo lograste, chiquita. La verdad que lo lograste, en serio. Sí, sí. Usted también está muy buen mozo hoy. Ya, me puse lo primero que encontré, así lo saqué de placar y... ¿Y para quién se vistió así? ¿Para su señora? ¿Qué pasa, qué? ¿Qué está celosa? No, ¿por qué voy a estar celosa yo? ¿Te pasa algo? ¿Por? No sé, te noto un poco cambiada. ¡Juli! ¿Sí? Llegó Tony. ¿Estoy bien? ¿Estás divina, Juli? ¿Sí? Sí. Sí, perdón, que interrumpo. ¿Quién es Tony? El novio Juli. Me encargaron la nena. ¿Cómo iba a pensar que me iba a dar bola a mí? Arturo, ¿qué haces tomando a esta hora? No, es que me bajó un poco la presión, Eleonora, es eso y me... La presión, Arturo, la botella estaba llena. Bueno, es que me bajó bastante, Eleonora. Arturo, por favor, no seas antisocial y andá a saludar al novio Juli, por favor. Dale. No quiero. No quiero. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Que soy el padre, yo, viejo, estamos todos locos. ¿Por qué no nos fue a visitar a la casa de ella que viene acá? ¿Qué bien hacer a este pibe acá? Pero, Arturo, si vos no conocés a Ernesto, es muy celoso, se entera que Juli está de novio. ¡La mata! ¿Eh? Dale. Necesito una buena idea. ¿A qué vas a llamar? No, tenés que llamar a un cliente, nada más. Bueno, pero después venís, ¿eh? Sí, 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 sí. Arturo. Bien, bien, Ernesto. ¿Sabes lo que quería decirle? La documentación esa que me tenía que dar, la tiene... ¿Me la puede dar mañana, Ernesto? Bueno, bueno, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Le mando un abrazo, Ernesto. Chao, chao. No podés ser tan malo, Arturo. No podés. La chiquita tiene que hacer su vida, dejala, está muy bien. Tenés una familia, Arturo. Una mujer maravillosa. Una nena divina, que es tu hija. Ya está. Bancátela. Bancátela con dignidad y se acabó. Chao, nena. Ya está. Chao. Así que es tu novio, Juli. Sí. ¿Y cuántos años tenés? Veinte años, señor. Ay, mira, qué rico. ¿Hace mucho están juntos? No, hace poquitito. Hace poquito. Me gusta. Tenemos gente en común. ¿Qué tal? Tony, él es don Arturo, el papá de Lau. Mucho gusto, señor. ¿Cómo te va? Encantado. ¿Cómo estás, querido? Bien. Así que sos el novio de Juli. Sí. ¿Qué le parece, Arturo? ¿No es divino? Tremendamente divino. Divino. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo se conocieron con la nena? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo fue todo? Los detalles también. Mi marido es muy gracioso, ¿no? Sí. Bueno, los dejamos solos, vamos a la cocina todos juntos. No, 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 yo me quedo. Yo también me quedo, me quedo yo también. Bueno, nos quedamos. Nos quedamos, está todo bien. Sí. ¿Qué haces, Tony, querido? Permiso un segundito, me voy a sentar. A ver. Ah, sí. ¿Cómo te va, Tonito? Bien. Queda Antonio el Tony. Antonio. ¿Estudiás vos? Sí, se recibe a fin de año. Entonces no trabajás. Es que el papá le va a hacer la empresa cuando termine de estudiar. Es una empresa muy importante. Sí, afiliado, por suerte. Qué alegría. ¿Cómo anda la salud? ¿Alguna herpes, algo? ¿Cuarto o no? ¿Acá dónde? Sí, dale, van a escuchar. ¿No, no? ¿En dónde? Sí, sí, van al cuarto. Vamos a escuchar un poquito de música. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Están en el cuarto, escuchan música, están los tres. Yo no lo voy a permitir, esta es mi casa. Yo no me permití que se encierren en el cuarto con mi chiquita. ¿Tú chiquita? Con la... Con... Con Laurita. ¿Cómo? Con la Laurita. Y con Juli también. Mirá, si pasa algo. ¿Con qué cara voy a mirar a don Ernesto? Ay, Arturo, Arturo, sos un plomo total. Por favor. Escucha, te voy a dejar solo, ¿eh? Voy a ir a la librería, voy a comprarle cosas. Y cuando venga, espero que se te vaya este ataque de guardabocas. Así que guardabocas, vos... Sí, 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 mira, por favor. Cuidate, ¿eh? Anda, anda, anda. Ay, Arturo, pará, pará. Te estás pasando de rosca, Arturo. Te estás pasando de rosca. Es la vida de la nena. Es la vida de la nena. Dame un beso. Así, bonito. Ay, está bien. Con la nena, ¿no? No. Arturo. ¿Qué tal? ¿Qué hace acá? No, me pasaba, digo, capaz que necesitan algo, no sé. Ay, qué divino. Venga, yo le doy un pan. Ay, bueno. Sí, te va a ver. Bueno, yo le ayudo a don Arturo. Está bien, gracias, sí. Don Arturo, ¿qué es lo que le pasa? ¿Está enojado? No, no, no. ¿Por qué le voy a estar enojado, no? Está todo bien, ¿no? Me encanta, te pusiste de novia y... También sos chica, tenés la vida por delante. En cambio yo, no sé... ¿Qué, qué pasa? No, no. Comí una galletita, se me atravesó acá. No, no. Es eso, nada más. No, Arturo, le tengo que confesar algo. ¿Qué me tenés que confesar? Entre Tony y yo no pasa nada. Sí, mucho peor. No, no, es verdad, no es mi novio. Lo acabás de presentar como tú. Pero no es mi novio. Yuli, acabo de escuchar que te estaba dando un beso, así que no me digas eso, ¿eh? Me estuvo escuchando atrás de la puerta. No, no escuché atrás de la puerta. No, yo pasaba de... No importa cómo fue, si lo escuché, si lo escuché, no importa. Te estaba dando un beso, así que... A mí no. No, Yuli, ¿a quién le estaba dando un beso? A Laurita. Sí, a la verdad. ¿Cómo que le estaba dando un beso a Laurita? No te entiendo bien lo que... Sí, lo que pasa, yo le voy a explicar. Es que Lau no se animaba a decirle que estaba de novia con este chico y me pidió que yo me haga pasar por la novia de Tony. Y yo le dije que usted es el hombre más comprensivo del mundo, que no hay problema. ¿No es cierto? Que no hay problema. Que no hay problema. No, no hay problema. Salvo que un degenerado está dándole un beso a mi hija. Está en cuenta. ¡Ay, no! Déjame, déjame. Don Arturo, por favor. Usted me dijo que era un buen chico. ¿Por qué hay problema ahora? Déjame, lo voy a matar a este mocoso. ¿Cuál es el problema? El problema es que mi hija también es una nena.